Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Cule, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a estar hablando del partido de hoy que se juega en el Camp Nou a las 7 y 30 de España, que si me recuerdo en América Latina, pues en Argentina serán las 2 y media en México las 2 y media, en Colombia las 2 y media, en Chile las... ni puta idea, a ver, espera, en Chile deben ser las... 7 y media, 4 y media, no sé, en Chile las 2 y media, bueno, que os tocará a todos de América Latina verlo al mediodía y aquí es una hora muy temprana, a ver, lo ideal de un partido de fútbol entre semana para mí empieza a ser las 8 y media, 8 y media es un horario que es positivo, pero bueno, nos toca a 7 y media porque luego el Madrid juega a las 10 en el campo de la Real Sociedad. El Barça juega un partido hoy que es clave, si el Barça hoy gana y debería ganar, ya os explicaré por qué, si el Barça hoy gana y el Madrid también lo hace, mantiene 11 puntos cuando quedarán 15, con lo cual el Barça prácticamente sería ya campeón de Liga, pero es que si hoy el Barça gana y el Madrid no gana porque empata, pues entonces vamos a tener un... una situación ya muy muy favorable para incluso ganar la Liga la semana que viene. Pensar que el Madrid viaja a jugar contra la Real Sociedad sin Benzema y sin Vinicius, que son sus dos bazas ofensivas más importantes, no las únicas evidentemente pero son sus dos grandes referencias arriba y va a ir a jugar contra una Real Sociedad que está luchando por la Champions y que está jugando bien, que es un equipo potente, es un equipo interesante de esta liga y que juega en casa y que no se va a venir a... no se va a milanar porque tiene una forma de jugar muy interesante y entonces bueno, el Madrid va a tener hoy una... es una salida difícil, más teniendo en cuenta que tanto Madrid como Osasuna el fin de semana tienen la final de la Copa del Rey por eso no va, imagino, por eso no va Benzema, lo estarán cuidando para que vaya y llegue en condiciones a la final de la Copa del Rey, que seguramente para Ancelotti es más importante que seguir poniéndole presión al Barça, que incluso, o sea, según lo que pase en el Camp Nou ya no es presión, o sea, si el Barça gana esta noche a Osasuna o esta tarde claro, ni presión ni pollas, o sea, aunque Ganes mantiene 11 de ventaja, o sea, estaría ya la cosa muy finiquitada, depende mucho del Barça el no dejarle al Madrid o no darle creencia alguna de que hay ninguna posibilidad y jugamos contra un Osasuna que, os digo una cosa me da miedo que los jugadores del Barça salgan dormidos porque Osasuna viene con un montón de bajas no juega a Abde por el tema de la cláusula esta que si quieren que juegue tienen que pagar 300.000 euros al Barça tiene lesionados y algunos de los titulares no van a salir ni en el once inicial, esto es lo que anuncian desde Pamplona, desde el equipo rojillo. Cuidado porque Osasuna va a jugar con un equipo de suplentes y de canteranos porque para Osasuna el partido del sábado es importantísimo y no quieren perder a nadie de los jugadores clave porque su partido más importante de la temporada o de las últimas 10 años o 50 o los que sean es el del sábado o sea, el sábado Osasuna juega una final de Copa del Rey para ellos es brutal y obviamente yo voy con Osasuna a muerte para esa final pero esto implica que hoy no que no vayan a ser competitivos porque evidentemente los suplentes querrán demostrar que tienen hueco para ser titulares pero es verdad que ya venimos ya el equipo vendrá mermado y el Barça va a salir con todo porque el Barça no tiene otro partido porque el fin de semana no habrá partido habrá muchos días de descanso y entonces el Barça se puede permitir hoy salir de salida con Pedri con Gabi con Christensen con Frenkie de Jong con todas las vacas sagradas incluso hasta te diría que con Dembélé que no creo que me imagino que saldrá Rafinha y Dembélé será más tipo revulsivo igual le tienta a Xavi jugar el 4-3-3 yo si fuera Xavi no cambiaría del 4-4-2 yo creo que el Barça es mucho más operativo y funciona muchísimo mejor con cuatro mediocampistas que con tres a día de hoy tiene mucho mejor control de los partidos y no me fiaría de Osasuna el partido que tiene que hacer el Barça es el mismo que hizo contra el Betis y para hacer ese partido los jugadores que tienen que salir son claros tiene que salir Valde por la izquierda Christensen y Araujo de centrales Koundé en el lateral derecho en el medio tienen que estar Busquets de Jong Pedri y Gabi y arriba Lewandowski y Rafinha o Lewandowski y Dembélé punto aquí ya no hay más historia este es el Barça que tiene que salir para repetir el partido contra el Betis porque si el Barça repite partido como el que hicimos contra el Betis independientemente de que el resultado se infla por la expulsión gol de fuera de juego de Rafinha por milímetros y tal el Barça hasta que expulsan al jugador del Betis estaba haciendo un partido no diría que perfecto pero impecable a nivel lo que se le pide al Barça buen control de los tempos buena presión dominio del balón ocasiones bueno estaba siendo el equipo que lo estaba haciendo todo el Betis estaba a merced del Barça bueno pues espero que esta noche los jugadores del Barça no salgan pensando ah bueno como Sasuna viene al ralentí pues yo voy también a salir al ralentí espero que hoy nos demuestren el carácter ganador porque hoy es cuando tienen que demostrar que tienen ganas de ganar esta liga saliendo a arrollar al rival aquellas frases de Rafinha y de Xavi de algunos jugadores incluso de Araujo diciendo que había faltado actitud en Vallecas bueno esto no se puede esto hasta que no se cierre la liga no se puede volver a producir el Barça no puede volver a bajar los brazos en ningún partido hasta que no cierre la liga cuando cierre la liga más que bajar los brazos Xavi podrá hacer experimentos eso es lo único que le permitimos al Barça que haga experimentos y si pierde partidos o no gana o no brilla pero está intentando probar a Yamales y a Juanteranos y a tal o darle más minutos a Ansu a Ferran a ver si si cogen confianza para la temporada que viene en caso de que no los vendamos bueno pues vale pero hoy hoy tiene que estar el equipo de gala el equipo de gala es con dos delanteros Rafinha y Lewandowski o Lewandowski y Dembélé y el resto medio campistas y ya está y no complicarse más la vida y dar a salida a reventar o sea el Barça tiene que salir a reventar a Osasuna no meterle un golito y siestear no 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 el Barça tiene que hacer lo que hizo contra el Betis intentar irse al descanso con un 3 a 0 es lo que espero del Barça una actitud realmente arrolladora y todo lo que no sea arrollar a Osasuna que hoy vendrá repito con el equipo B sería una vergüenza ajena hoy el Barça no puede no puede relajarse y tiene que salir realmente como os vengo diciendo hoy es una final lo quieran ver o no hoy es una final porque hoy ganar hoy sí que ganar es certificar la liga señores hoy si se gana el partido prácticamente es cuestión ya de tiempo ya no hay ya no hay vuelta atrás si hoy se gana el Barça es campeón de liga ya está o sea hoy habrá que acabar de cerrarla pero ya estará y luego habrá que ver qué hace el Real Madrid porque si el Real Madrid no gana ya no digo que pierda no gana y el Barça se pone a 13 puntos con 15 por disputarse señores ganando al español en la semana que viene quedarían 12 puntos y el Barça tendría 13 de ventaja el Barça sería matemáticamente campeón entonces señores hoy le pido al Barça futbolistas jugadores del Barça es una oportunidad ya definitiva para no levantar especulaciones para acabar con este con este sufrimiento yo sé que Xavi está disfrutando esta liga muy bien me alegro por él yo no la estoy disfrutando cuando la ganemos disfrutaré de la victoria final pero no voy a decir que ha sido una liga de disfrute de una liga que digo joder que hostia que Barça que momentos me está dando el Barça no lo siento mucho pero me alegro que Xavi si lo vea así porque yo como aficionado no lo veo así y lo tengo que decir si no me estoy divirtiendo y si en muchas ocasiones estoy sufriendo y lo estoy pasando mal de verdad porque cuando exploto no es ay no es que que buen actor que bien explota no 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 me tenéis que oír mirad esto tengo además que tengo testigos porque porque como estoy con Venom y con Jimmy Knows con Alberto con el creador del multiverso del metaverso el directo de ayer ellos me ven en la transmisión ellos saben lo enfermo que me pongo en algunos partidos cuando veo errores tácticos técnicos de actitud de todo de falta de automatismos yo exploto ya directamente si me vierais ahí ya fliparíais ya fliparíais no no o sea tengo testigos de que no no estoy tranquilo y luego digo ahora que me pongo una máscara venga me voy a poner como un energúmeno no no es que me pongo como un energúmeno viendo los partidos lo curioso es que les hace gracia lo curioso es que no les molesta no es porque igual podría ser incómodo un tío todo el rato cagándose en todo ¿no? pero no les hace gracia entonces me imagino que hasta me incentivan a que me cabre bueno señores Barça Osasuna esta noche a las 7 y media de España ya os he cantado lo que espero que sea la alineación del Barça y esperemos que el Barça hoy haga un partido que se parezca lo máximo posible a la intensidad y a las ganas que le pusieron contra el Real Betis el fin de semana y que acabó con el Barça ganando 4-0 un partido plácido 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 y hoy lo tenemos a huevo porque Osasuna viene con bajas dando descanso y pensando más en su partido de Copa del Rey del fin de semana que en el partido de hoy que les importa bien poco teniendo en cuenta lo que les espera el fin de semana señores decirme que pensáis del partido de hoy y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Spiderman Kule el superhéroe del Barça que no sirve para nada chao Suscribete, Suscribete Yo soy a Spider y soy Kule Suscribete, Suscribete Yo soy a Spider y soy Kule Suscribete, Suscribete Yo soy a Spider y soy Kule